Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido interesante quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN activen la campanita de notificación quiero también que nos pongan de donde nos ven para nosotros hacerle mención durante el vídeo atención a todos señores hoy vamos a hablar de Ramón Albuquerque que se ha activado políticamente ustedes vieron en estos días para seguir la secuencia el presidente Abinader hizo su rendición de cuentas tocó el tema de la reforma constitucional a los fines de reformar la escogencia del ministerio público que sólo señala bien el leónel fernández le responde sobre que ya eso tiene es autónomo y es independiente que ahí se armó un debate entre la autonomía y la independencia entre algunos juristas pero tocó esa parte leónel y tocó el artículo 170 de la constitución que habla de eso y el párrafo 2 de la ley orgánica del ministerio público atención bien ahí choca o que ahí se divide ya lo que viene de leónel fernández y luis abinader porque ya leónel quiere buscar un espacio político para llegar a la presidencia y luis abinader quiere seguir su obra de gobierno ha dicho que no menciona en la palabra reelección aunque nada le impide reelegirse la única el único la única disyuntiva que había ahí era el interno para reformar los estatutos los cuales ya no tienen contra porque hipólito mejía le ha dado el apoyo a luis abinader en ese sentido para reformar voy con algún que el que peña guava ya pero quiero hacer esta introducción entonces qué sucede que entonces luis tiene libertad para hacerlo porque hipólito mejía recuerden que es un enemigo antagónico de leónel fernández y viceversa sea políticamente no se bebe en un vaso de agua como en otra ocasión no lo ha dicho y como el político también ha hablado en contra de roberto rosario que no lo quiere al lado al igual que leónel fernández eso despertó a ramón alburquerque ramón alburquerque en estos días arremetió contra el expresidente leónel fernández arremetió contra el pld y nosotros vemos que ha abierto su guerra pero qué pasa con el romón alburquerque ahora yo le voy a decir qué pasa peña guava había asegurado que el gobierno no debería restar valor a ramón alburquerque y repetir los errores del prd eso lo hizo él en un artículo donde el presidente del bloque institucional socialdemócrata jose francisco peña guava manifestó que el gobierno del presidente abinader no debe restar valor a ramón alburquerque atención y que la actual administración se encamina a repetir los mismos errores del prd él dijo claro que el presidente abinader según peña guava atención según peña guava no ariel lara está en tremendo problema porque nadie puede gobernar tranquilo teniendo adentro personas que hagan fragmentación entonces lo voy a decir algo ramón alburquerque claramente que aquí que viene la respuesta de ramón alburquerque una respuesta clara precisa y concisa directamente estoy viendo todo lo que están saludando lo voy a saludar durante el vídeo y quédense ahí y de verdad gracias por el apoyo a todos que todos son parte de nosotros entonces que hace algo que el que ramón alburquerque le responde fuerte y le dice claro en estos términos agradezco la mención del amigo josé francisco peña guava diciendo que el gobierno nos minimiza pero no es así hay que dejar que el presidente gobierne con su plan por nuestra parte nosotros trabajamos para mantener la unidad del prm para que repiten el 24 y ustedes saben que le quiere decir entonces a ramón alburquerque a ella a peña guava peña guava que tú no le puedes restar médico méritos políticamente porque peña guava una persona que sabe de política o sea sabe de estrategia política y mucha gente lo consulta en realidad en ese sentido peña guava sabe manejarse pero ramón alburquerque es una persona que tiene el criterio de independencia que cuando dice a ea y no se debe a ningún sector ramón es ramón ustedes lo pudieron ver cuando el presidente abinader lo nombró en la eje y que no quiso el cargo también se había revelado que durante el gobierno de hipólito se le había ofrecido el banco central y él dijo que no sea ramón alburquerque dice que no llenó y eso de león el presidente león fernández hacer una crítica al discurso entonces despertó a ramón alburquerque lo despertó y está haciendo causa común con luis abinader ya ustedes no vengan ramón alburquerque haciéndole críticas frontales a abinader sino unido ya abinader unido a abinader porque hay algo en común que une la vértice de estos tres políticos la vértice de estos tres políticos que son el presidente abinader y polito mejía en ramón alburquerque y es la posible unión la posible unión atención porque si no se unen por el mal por el bien la fatalidad también lo puede unir porque este política vuelvo y repito yo estoy haciendo un análisis dentro de lo real no sintomatizando lo en el odio político sino explicando claro preciso y conciso que está pasando con el tema actual político en donde hay sectores que se están uniendo como lo que son sectores fuertes que se están uniendo en torno a lo que a lo que ya se ve como una alianza atención ya se ve como una alianza porque abinader ya ustedes ven que abinader entonces estratégicamente puso al gobernador del banco central atención al gobernador del banco central héctor valdea albizu a coste a contestarle a leonel fernández una persona que duró los 20 años del pld dirigiendo el banco central sería difícil rebatirle algo porque la sociedad puede decir no pero sólo posible tú y él le respondió ustedes están viendo ya ustedes me siguen por donde viene la estrategia ya de ambos grupos estamos viendo que se está poniendo fuerte leonel fernández dijo que no iba a la reunión del diálogo él envió a radame jiménez envió a roberto rosario el presidente de la junta y ahí a una comisión de la fuerza del pueblo danilo medina no se apareció por ese diálogo no se apareció danilo medina envió yo vi a charlín marioti a rafael paz y también a juan ariel jiménez día la diputada karen ricardo que también lleva una trayectoria buena política lo viste lo vía ello y por parte del prm en esa reunión estoy hablando la 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 tres fuerzas ahora mismo que tienen la disyuntiva porque nosotros son los que los rodean atención los que nos rodean los posibles aliados pero estamos hablando de esto no se viva del otro lado paliza jose ignacio paliza que ministro administrativo presidente del prd vimos también al licenciado jorge mera actual ministro del medio ambiente vemos a yayo sanlo batón en hoy encabezados por raquel la vicepresidenta raquel peña no vimos hay aún politología no se vio la lo claro no se vio un expresidente hipólito mejía un expresidente leónel fernández un expresidente de danilo medina y el actual presidente luis sabinadero es para que ustedes vean cómo todo se va acomodando y son estrategia usted no va yo no voy usted va yo voy y así por el estilo entonces se ha visto que ya cada quien ha tomado su rienda por eso es que sale el burguel que hoy y le dice eso a peña guava peña guava un análisis que de quien aliado peña guava políticamente de quien él es hijo de peña guava líder de masa del país pero de quienes aliado peña guava aliado íntimo del presidente fernández en estos días que se habló no se sabe la veracidad pero corrió atención no se sabe la veracidad pero corrió se habló de que hubo una supuesta reunión donde peña guava la encabezada estaba danilo medina y estaba leónel fernández eso se dijo yo no puedo confirmar eso pero tampoco lo puedo desmentir atención no confirmó pero no desmiento eso lo dejo yo a la hipótesis o a la imaginación que podrían hacer ahí en esa reunión ver cómo se van a buscar una alianza porque hipólito mejía está ahora mismo muy unido con luis sabinader déjenme decirle como le repito luis sabinader viene siendo un hijo político de hipólito mejía porque cuando hipólito apiro luís era vice cuando y por cuando luís apiro la hipólito la la hija de hipólito estaba como vice carolina luego luis apiro y él desistió hipólito en vez de hacer una crisis se anexó y fueron juntos al poder la idea de hipólito es inhabilitar políticamente a leonel fernández porque son antagónicos eso no lo digo yo ustedes saben que los políticos tienen manejo si uno muere si muere un familiar cercano un político va no importa que sean enemigos pero él no fue al velorio de la madre de leonel fernández sólo que sólo dice todos ustedes y mismo en estos días que y por lo que mi hija dijo yo no me siento al lado de leonel no me siento entonces concatenando eso con peñaguaba se dio también una reunión con peñaguaba usted puede hacer una estrategia de peñaguaba política como debe ser porque este político para hacer que ramón alburquerque se encienda dentro del partido y le haga una crisis a luis a lo que ramón alburquerque le responde claro y le dice amigo yo te agradezco yo agradezco la misión del amigo josé francisco peñaguaba diciendo que el gobierno lo minimiza pero no es así hay que dejar que el presidente gobierne con su plan por nuestra parte nosotros trabajamos para mantener la unidad que se repite el prm en el 24 a él le mandó un meta mensaje ustedes están viendo miren miren cómo se concatena el inicio de lo que le hablé hasta ahora mírenlo ahí el hilo conductor peñaguaba que supuestamente en estos días supuestamente tenía una reunión con los dos líderes políticos porque leonel sabe que hipólito no quiere nada entonces leonel también rompió con abinader automáticamente el envío ese fuego y ahí se rompen los lazos que tenía me siguen se rompen los lazos que tenían cada quien ya independiente eso fue como en la segunda guerra mundial la famosa guerra fría que luego luego de que el hilo la gay envían esa bomba en hiroshima y nagasaki explota y luego viene la famosa reunión entre stalin entre shurchill y entre franklin del lado rubel para tumbar a hitler para para acabar con vida que estoy en japón y benito monsolid en italia luego que pasa eso que yo lo logra entonces hay un recelo y cada quien quiere el poder hegemónico en el mundo dividiendo el bloque soviético y dividiendo el bloque de los eeuu eso es así entonces leonel fernández fue con luis en causa común para poder sacar a danilo medina del poder pero ahora mismo el obstáculo el obstáculo de leonel está en el prm entonces ahora mismo leonel a quien tiene que buscar para abrirle frente porque señores hay dos presidentes y ya salió un ramón alburquer que enviando fuego que le envió fuego de una vez leonel fernández y eso lo que se ve lo que le vengo diciendo que ya está armada la contienda política ya el país está en política aunque no se quiera de un lado dos presidentes que pueden hacer causa común no se puede descartar que son leonel y danilo porque lo puedo unir la fatalidad recuerden que a danilo ya le han sometido a algunas personas cercanas por caso de corrupción los casos más grandes está su hermano alex y medina y su mano derecha en los términos militares que dan cánceres que tiene quizá los secretos que no tienen mismo les y medina entre otros funcionarios que han sido llamados como ya nalain rodríguez y todo el proceso que se ha visto que puede picar de ser que esa bola a danilo puede picar de frente esa bola de cerca pero entonces danilo que ve eso puedan estar salió en el fernández porque danilo que quiere la tranquilidad andaba buscando la habilitación hasta ahora se cayó porque el presidente abinader dijo que no se va a hablar nada que tenga que ver con eso algunos diputados dicen del pld que eso se va a ver en la asamblea revisora no es que el presidente diga eso dicen algunos diputados del pld pero hemos visto todo este engranaje de cosas señores vamos a ver los comentarios de ustedes luisa maury bendiciones de dios y un alto más bendiciones de dios ya basta fris el bendiciones generalmente siempre activo el investigador siempre activo señores francisco mota un abrazo hermano henry henry es de nosotros señores henry germán un abrazo gente donde quiera que estés un muchacho un joven destacado alberto trinidad bendiciones joshua rd bendiciones toma mariano bendiciones juana custodio bendiciones dice tomás mandando muy buen programa santano vargas bendiciones desde bonao city carmen nelly bendiciones jeremia sena pérez bendiciones doña minelva siempre activa doña minelva con este programa ambrosio sena bendiciones y juan vargas bendiciones entonces vamos a seguir haciendo análisis les recomiendo ahora mismo quiero quiero que me lo pongan por favor en producción una entrevista que ha sido la entrevista de la semana toda la semana en los la y les vamos a presentar la entrevista novedad para que ahora lo los comunicadores pronto el hagan lo mismo ahora para que hagan lo mismo los comunicadores pronto el ver en estos señores y es que les recomiendo aquí productor buscando que ese ahí tranquilo ahora mismo una entrevista que le realizamos al abogado tomás castro pero en la que me dicen que está aquí ya en que hubo entonces ahí dice vamos a ver producción pero que pasa aunque ahora mismo miren ahí es una entrevista que le realizamos ya en el programa porque recuerden que tu comentario a tomás castro la pueden ver escucha en un pedazo de la entrevista un corta en la entrevista mientras los jueces y los fiscales ser nombrados para que ejerzan el poder como si fueran los dioses aquí no habrá posibilidades que haya una verdadera justicia independiente pero de eeuu las decisiones judiciales son como consecuencia de un preco entre el sistema de los estados unidos encabezado por el pueblo de los estados unidos por eso los juicios cuando se conforma un gran jurado a ustedes pudieron ver le puso un pedazo de entrevista un saludo henry desde santo domingo este siempre activo henry germán y celso parra bendiciones de dios anna domínguez bendiciones de dios y como siempre le digo siempre lo digo hasta la próxima